San Harvey es uno de los santos más conocidos en Bretaña, y forma parte considerable del folclor de esa región. Sin embargo, los verdaderos detalles acerca de su vida son muy escasos. Una biografía que data de la Edad Media nos dice que fue hijo de un poeta británico. Habiendo nacido en Gran Bretaña durante el siglo VI, San Harvey era ciego de nacimiento. Su padre murió siendo el santo a un niño, y su madre se lo confió a la edad de siete años, a un santo varón llamado Arciano, mientras que ella se retiraba a un monasterio. Después de aprender todo lo que Arciano podía enseñarle, San Harvey se reunió con su tío Urselo, que había fundado una escuela monástica en Plouvien, ayudándolo con los estudiantes y con la finca. Con el tiempo, llegó a ser abad de la comunidad, la cual floreció bajo su dirección. Más tarde, se estableció en Finisterre, y se hizo famoso en toda la región. A San Harvey se le representa como un monje itinerante y trovador, y se cuentan muchos cuentos populares sobre este personaje. Nunca se ordenó sacerdote, pero realizó algunos de sus milagros más extraordinarios como resultado de su orden de exorcista. También tomó parte en la condena del tirano Conover en el 550. Se le invoca contra todo tipo de enfermedad de los ojos. Oración Señor, en medio de las cosas de este mundo, permítanos dedicarnos de corazón a las cosas del cielo, imitando el ejemplo de perfección angelical que Tú nos has dado en San Harvey, Abad. Amén. Amén. Amén.